Música Estamos aquí por la situación que tenemos La situación que tenemos con nuestros sueldos Queremos que nos paguen, queremos que solucionen la situación que nosotros tenemos Nos pagaron un mes solamente y eso no sirve de nada O sea, necesitamos que la deuda que nos tienen nos la cancele Claro, necesitamos que nos paguen porque estamos desesperados Vamos a parar los servicios Vamos a parar los servicios hasta que nos escuchen Y aquí nos vamos a sostener Vamos a parar todos Música